Saludos mis amigos, les habla Gerardo Ardín, promotor incansable de nuestra música venezolana, orgulloso del talento de esta tierra y por supuesto transmitiendo para ustedes desde el mejor programa que tiene el Zulia, el Magazine Zuliano, la verdadera vitrina para la muestra de la música nacional. Cuando es vulnerable, no abandona su jardín, usted incita con su forma de mirar, usted embriaga de pasión al sonreír, pero detrás de todo esto hay amigos y son las cosas que no puedo permitir. Es preferible el morir calladamente, yo no soy ese que le gusta ver sufrir, yo he mantenido limpiecita mi conciencia, que lo haga otro, yo me siento bien así. Les saluda Ricardo Ferrer y les invito a ver Magazine Zuliano. Venezolano, quiera tu patria porque es grande y porque es bella y siga viendo al Magazine Zuliano. ¿Qué más? Les hablo Luis Aparicio y los invito a ver Magazine Zuliano. Hola amigas y amigos, ¿qué tal? Soy Reynaldo Armas y los invito a mantenerse allí con Magazine Zuliano donde es ex. Ponen y se exaltan los más grandes valores de la patria venezolana, desde el Zulia para el mundo. Usted me dirá incapaz, nadie me enseñó a fingir, es verdad me gusta mucho, valdría la pena mentir. Es verdad me gusta mucho, señora, valdría la pena mentir. Es tan durar que una dama muy hermosa, conquiste un mundo simplemente con reír. Pero no admito que intervengan las cosas, que son privadas y que han de tener su fin. Disculpe usted mi crítica constructiva, esa es su vida, no, no se preocupe por mí. Yo he mantenido limpiecita mi conciencia, que lo haga Mario, yo me siento bien así.